¡Viva México! Estamos muy felices con el West Coast que sigue representando mi México lindo y querido para la generación de los Latinx por acá en Estados Unidos, la generación de México Americanos eslabón armado. I have this little melody, but I kind of felt it there, bro. No, you can see. Yo, I just want to say I'm like so, so proud of you guys. I remember we worked on your past two albums together and it's just so crazy to see a song number one globally, that's a Mexicana song, and you guys represent so much for the culture, for U.S., for Mexico and globally to have this moment, you should be super proud and I know that even based on what we've heard, this album is going to be freaking huge, so just congratulations and we're always here to support you guys. One, two, three, four. Two, three, four. Two, three, four. Three, four. ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? Miguel va a meter. ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? All right. ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? Quise ser tu protector, tenerte en mis brazos, nunca hacerte daño. Ahora en pedazos ya quedó y no hay pedo. La voy a tirar con más sentimientos y nos vamos a sentir feliz. Quise ser tu protector, tenerte en mis brazos, nunca hacerte daño. Y no sé qué voy a hacer y amarte o bloquearte, no sé si contestar. Y no sé qué voy a hacer y amarte o bloquearte, será bueno. ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? Siempre yo te cuidaré, no comparto con nadie, eres solamente para mí. ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? ¿Cómo podré olvidar todas las memorias? Siempre yo te cuidaré, no comparto con nadie, eres solamente para mí. Lo hermosa no se te quita lo tienes tú Cuerpaso, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo Qué suerte que me cargo Dándome tus besos Me llevan al cielo Me llevan al cielo Llevarte a donde quieras como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida mejor No dejaré que ni un vato se te arreme Si miro eso verás una cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita lo tienes todo Cuerpaso, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo Me encanta cuando tú y yo nos vamos de la mano lejos Platicando en la... Oh fuck Porque tanto nos queremos Tan sencilla que tú eres Mi familia igual Las palabras me sobrar Porque eres hermosa ¿Lo ponemos aquí? ¿Lo ponemos aquí? Sí ¿Qué es esto? Es mariscos y guagua chiles Camarones de tacos ¿Suscríbete a ti ¿Hasta? Ah ¿Qué está todo? ¡Shh! 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 Para el otro Siempre queriendo ver lo mejor Ven acá no busques en otro lado Ven conmigo al menos un rato Aguitado Se lo ando llevando Aguitado Tú me has dejado Aguitado Tú me has dejado Aguitado Tú me has dejado Mi corazón me lo mataste Porque solamente tú nació No te importo nada No te importo nada Ya tú vivimos allá Vivo en Santa Nino Están enamorados Ay, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, yo ya estoy viejo No, yo ya estoy viejo Esto es la perra. Esto está como movida. No, no. Vale. ¡Ajá! ¡Ajá, verga! ¡Ese no sabe mi papá! ¡Ese es de Sinaloa! ¡Dumbo de Michoacán! ¡Ah, sí! ¡Machingón! ¡Esta fue! ¡Apuro serreño! Para que nos digan un poco sobre el proyecto, sobre cómo se fue. ¡Ese es el nombre que se llamó, el nombre de las que se llamó. Y yo estaba en un nombre que se llamó. Y yo no quiero mucho más de nombre, y no quiero mucho más de nombre. Así que, por lo que, para él... Es como, ¿qué? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? 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 ¡No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Bella, 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 ella sabe que está buena Ya, me beso machi Es un perro, bueno, ella sabe que está buena ¿Ves? Es que ocupaba el pedro acá, señora En vez de, le dije, le dije, le dije Está bien difícil eso, pa, ¿sabes? Pero ahorita sale, pa Le dije, voy a conquistar tu familia en unos días, vas a ser mía A verla, a verla, es todo, es todo Ahorita vamos a acabar, yo soy lento, pego, está bien Se escuchaba en tensión, perro Ya, ya, ya Es que se trae de Lopato y luego empieza a... Si decide verme, andaré bien peor Ahorita por tu nombre, con bucanas de dulce Ahorita por tu nombre, no sé, no sé Ahorita por tu nombre, en contra, la sí 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 10 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 Termines huyendo Termines huyendo Yo fui a verlo porque me encantaba su música así bien loca y cuando te vi cruzar yo hasta me colgué del pinche bananal para tocarte de aquí Si y tu volteaste y te dije please please sube a mis niños contigo y tu dijiste esa seguridad hey suban a los niños y métanlos acá Ellos estaban bien chiquitos y con su teléfono así Pero toda la noche los tuviste ahí arriba toda la noche los dos Que horrible carnal como habías Mucho gusto si los miro ahí en las redes sociales y todo en verdad Si se acuerdan hombre en serio? No pues si Pues que edad tienes? Si tenias 7 y 8 años en ese? Yo tengo 20 29 Si ya fue a su casa Ya pero estaba enfermo No pues si yo Esa vez tenias lleno, estaba llenisimo ahí Llenisimo estaba Tulo En verdad Que a toda madre no, que chinguda neto Me da mucho gusto No igual la neta Siempre quiero conocerlos Ya esta, ahí lo dejo para quedar eh Igualmente ahí estamos, mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Pienso Pienso que ya no te hago feliz Lloras cada vez que peleamos Estamos entero y'all yo lo hais bien bruh what you up to? i'm just writing music bruh i'm trying to write a song for you cause since i already have to record i have this little melody bruh i kinda fuck with it bruh let me see why is it Pienso que ya no te hago feliz Tu sonrisa no está ahí Perdón por los errores No llores Pero está bien yo te entiendo Tal vez no fue perfecto Hablame solo un rato Un rato So it's like that and then continue it And then continue it and then right where it Like go back to the Oh yeah No, 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 no Yeah, I'm just gonna write probably like two more melodies And then just change it up to like this one Yo no sé Miles de llamadas Y nunca me contesté Y tú No más Quería ver si estaba bien Tienes la razón Soy un perdedor Yo no me mereces una mujer que tenga No como lo que tienes para mí Then you go back bro, you gotta challenge yourself You need to be like, I can do better I can say something else Because I have certain lines and then the rest of the song is like, alright And people only know that shit Or people only know like, you know, certain parts And I want the whole song You know how to do this shit Yeah So like, if you really, really like sit down and be like, alright fuck, I'm gonna write the best shit that I could possibly write At the best of my ability, you know what I mean? Cause then that's how you get better And that's how you like get, you know, that's how you push it forward And then like keep it moving, get more ideas And like just, you know, coming back and it's like new, you know what I'm saying? Cause I remember it came to a point like, I would make music and it felt like I was just, like I hit a ceiling Or like, you know, felt stifled Or like, had like a Now, when I go into the studio bro, I'm like, oh bro, I can do anything Like, I literally like, we could go anywhere, like anything You could write a whole song and completely change everything underneath That's right Alright, we'll take it, we'll take it Alright, 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 we'll take it Quiero que esta noche te pongas y abierta Te pondré canciones esas que te exigen Te montes encima de mí Oh, Abraham! Juntos estamos hasta el fin Miren, la mega sorpresa para el Edgar de Yellow Room La neta, él se merece todo esto Esto no es nada para él, para lo que él se merece, en verdad Todo lo que ha hecho por el Sabón Armado Todos los álbumes que él ha producido para nosotros Todo lo que él ha hecho El simple hecho de él acogernos aquí En su estudio, dejarnos estar aquí Y tan amable persona, en verdad Él se merece más que esto Y le queremos remodelar su sala Surprise, surprise para el Edgar de Yellow Room Ya apenas empezó Tenemos que hacerlo ya Oh, que? Ok, 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 hay que sacar las cosas Pero, ¿pero vamos a todos? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!